El tanque goleó de visitante en Las Piedras, 4 a 0 a Juventud. Junior Arias anotó el primero para el equipo que dirige el Dr. Moller. Álvaro Melo, el segundo, a los 41 del primer tiempo para el tanque. En el tercero, repite en el marcador, Junior Arias a los 25 del segundo tiempo, el tercero y el cuarto es de Facundo Guichón, 4 a 0, el triunfo contundente del tanque ante Juventud en Las Piedras. Facundo Guichón tuvo su debut en el tanque Cisla y proveniente de Peñarol, donde no tuvo mucha continuidad en el primer equipo. Debutó en la segunda fecha con la camiseta del equipo fusionado que oficia de local en la capital histórica de La Piedra Alta. El tanque goleó a Juventud de Las Piedras de Jorge Giordano, que no da pie en bola en el comienzo de clausura, y que recibió siete goles en dos partidos a manos de Sudamérica y del tanque Cisla. Y de carambola, sí se podría decir, pero poco le importó a Facundo Guichón, que así gritó su primer gol con la camiseta del tanque Cisla.